Primero, estoy encantado de, no solo de tu dirección, sino de los demás asistentes, porque me dijeron que se llamaba monarquía o república. Si yo hubiera sabido que era una monografía sobre el proceso, no hubiese venido, porque el proceso es interesante para la opinión pública, pero para mí no. Para mí eso es un asunto que lo esperaba hace más de 30 años. Desde que se nombró la monarquía, tengo escrito en mi libro Alternativa Democrática que esa monarquía nombrada por Franco no se podría asustar más que con la corrupción de los partidos políticos totales, y no con corrupción de personas, sino con la corrupción absoluta del sistema. Lo tengo escrito hace 35 años. En este caso estamos hablando de un miembro de la familia real, no de los partidos políticos. Pero ¿cómo? Pero si el propio rey tiene una fortuna de 2.000 millones, ¿pero qué le da a la familia? Si la corrupción es el propio rey Juan Carlos. Yo lo digo y lo afirmo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Porque... ¿Usted cree que el yerno lo único que ha hecho es lo que ha visto en casa? Si lo dijo a él. Dijo, ¿por qué yo no voy a hacer como los demás? Se refería a su suegro. Eso es evidente. Además, todo el mundo que esté informado de la realidad conoce la situación. Yo he conocido a Juan Carlos como a pocas personas. Porque era habitual compañero. Le hablaba de tú, él no sabía quién era yo, creía que era un mexicano. Y hizo amistad conmigo porque yo tenía... Estaba soltero, era notario, en un pueblo de Torero. Vivía en el gran hotel de Zaragoza, donde él también iba los fines de semana por la academia militar. Yo me acerqué y tenía un Pegaso, que por cierto, hoy me he enterado, que es el coche más caro del mundo hoy, el mío. Yo no lo vendí, claro. Pero que vale... Bueno, y él estaba tan obsesionado y tan subyugado, no por mí, sino por el Pegaso, que se hizo amistad conmigo. Y ya con el Pegaso, amistad también porque le gustaban más las chicas que iban conmigo que no las suamigas. Entonces lo conozco en la intimidad. Entonces sé perfectamente... Digamos que le conoce muy bien. Muy bien. Como poca gente. Lo conocía incluso mejor que su padre. ¿Y entonces esta estrategia que parece que él ha seguido de hacer un cortafuegos y tratar de limpiarse del yerno y todo eso? En primer lugar ha sido muy tardía. Ha tardado mucho tiempo en que la clase real empiece a tomar distancia. Porque al principio era todo lo contrario. No, no, ahí no hay ninguna fisura. Y entiendo yo el disgusto de Cristina, de la infanta y de un targarín. De que lo dejen, de que estén discriminándolo, cuando él lo que ha hecho es hacer igual que hace su suegro. Claro. Porque él no entiende por qué tiene que ser castigado. Es un hombre muy poco inteligente. Se le ve en su cara y en su cabeza. Será un gran deportista. Pero su expresión es de poco inteligente. Pero inteligente es Diego Torres, me temo, ¿no? No, no. Digo inteligente en el sentido de desarrollo racional. Y él pensaba que lo que hacía su suegro, ¿por qué no lo iba a ser él? Ya, ya, ya. Él no podía comprender la diferencia. Ya. Nos acaba de...